Caracol Televisión y Banco de Bogotá, cambiando contigo. Una empresa del sector agrícola en el Tolima trabaja para apoyar en la parte ambiental y económica a los agricultores que trabajan con ellos. Se trata de la PyME del Agro, una empresa dedicada a la innovación agrícola y gracias al apoyo del Banco de Bogotá ha crecido y fortalecido su trabajo en favor del campo. Las PyMEs colombianas representan uno de los principales dinamizadores de la economía nacional, por lo que en el Banco de Bogotá apostamos por su crecimiento y fortalecimiento. Es mejorar la calidad de vida de los agricultores a través de un portafolio de productos y servicios que hagan de su labor rentable pero también sostenible. El secreto de esta empresa ha sido acompañar a sus clientes en la sostenibilidad económica y ambiental, ofreciendo servicios como el mapeo satelital a los cultivadores. Y le dice dónde tiene problemas de vigor su cultivo, así él toma acción oportuna frente a la problemática. En cuestión de arroz usted va a economizar agua y no va a estar contaminando. El acompañamiento al agricultor va desde que inicia el cultivo hasta que llegan los frutos de la cosecha. Está tranquilo, usted no va a perder su inversión. Gracias al apoyo técnico y tecnológico, financiación, seguimiento a los cultivos y seguros para sus cosechas, han logrado que del agro dinamice la economía agrícola del Tolima. Si al agricultor le va bien, a todos nos va bien. Con responsabilidad social y ambiental, esta empresa busca que gracias a sus buenas prácticas, Tolima se siga consolidando como despensa agrícola del país.